Los Santos, los Santos, esa cuerda de tambores, mirá como suena, vos sabés que los tambores fueron pintados por un señor, un Tito Rivero, que estaba viviendo en Australia, se vieron a vacaciones y se vieron pintados tambores, impresionante. La veredad de mi Morena se llama Carla López, el diseño de las estrellas, lunas y estandartes lo hizo Leo Fuch, y en la coreografía aparece otra vez un apellido importante, Estela Salas Gularte. Después quiero que le prestes especial atención también a la cuerda de tambores y me hables sobre mi Morena, porque puede ser todo un descubrimiento, más allá de los colores estupendos que ofrecen y lo que yo estoy oyendo, todavía no han pasado frente al estrado nuestro, pero después me gustaría tu opinión, aquí la tenemos. ¡sí para nada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!